...con mucha experiencia y no lo digo esto para hacerle a nadie sentirse bien. Yo siempre he dicho que los que saben que son buenos no necesitan que se lo digan, pero sí necesitan una inspiración. El equipo, el grupo, obviamente con curiosidad, con buena predisposición, me han recibido muy bien, pero yo sé que desde el primer momento tengo que conseguir convencerlos en mi manera de ser y en la manera en la que creo que podemos proceder en el futuro y sacar de nuevo, yo también tengo otro dicho, que un ganador nunca se cansa de ganar y este equipo es un equipo ganador, por lo tanto yo apelo a esto, que hay que olvidarse de lo que hemos hecho en el pasado, de lo que se hizo en el pasado y mirar hacia el futuro porque siempre hay un objetivo por delante de nosotros y nada más en un par de semanas o un poco más ya tenemos una posibilidad de ganar otro título. Y profe, con su llegada al equipo...